El día de hoy a través de este vídeo saludamos a nuestros amigos Yael, Fabián y Ángel Fox. Hola amigos, pues bueno aquí viendo mi acuario de los golfis, hoy quería contestar una pregunta que me hicieron aquí en el canal porque se me hace muy interesante esto que me preguntaron y porque he visto que muchas personas recomiendan que lo hagan. Hay personas que dicen que tú puedes colocar uno de estos peces, un goldfish o también conocido como el pez japonés en un acuario que se acaba de instalar, un acuario nuevo para que este acuario se madure más rápido. Estos peces son muy resistentes, son muy duros, son muy fuertes y por eso dicen que es bueno que coloques un pez de estos para que tu acuario madure rápidamente. Ustedes que dicen al respecto de ese tema, sería bueno que escriban debajo de este vídeo para que veamos, para que compartamos nuestra opinión sobre este tema. Por lo pronto yo les puedo decir que es de muy mal gusto, no es una buena idea que coloquemos uno de estos peces para que maduremos un acuario. Sí, sí, estos peces lo resisten, pero también sufren, ya que en un acuario que tú acabas de colocar el agua se empieza a descomponer, se empiezan a producir muchos niveles de amoníaco y eso va a provocar quemaduras en los peces. En los peces se llenan de manchas negras porque se están quemando gracias a todo ese amoníaco. Pero ¿por qué se debe de madurar un acuario? Un acuario se debe de madurar precisamente porque el agua que tú colocas por primera vez en el acuario, pues está limpia. Esa agua no tiene ninguna bacteria que sea benéfica para los peces. Entonces tú colocas al pez, esa agua se empieza a descomponer por la popó, por la suciedad del pez, se empieza a descomponer y empieza a producir sustancias que hacen daño a los peces, como yo te decía, amoníaco es una de ellas. Entonces, conforme va pasando el tiempo en ese acuario, se empiezan a producir un cierto tipo de bacterias. Estas bacterias se conocen como nitrificantes. Esas bacterias después nos van a ayudar a que bajen los niveles de amoníaco y el agua ahora sí sea adecuada para los peces. O sea, formas un ciclo biológico dentro de tu acuario. Para eso mucha gente recomienda que pongas tú uno de estos pececitos para que ese ciclo de maduración del acuario, esas bacterias se creen rápidamente. Pero como te repito, no es una buena idea porque el pez va a sufrir. Y además, quién sabe si tú vas a querer tener uno de esos peces en tu acuario. ¿Qué tendrías que hacer después? Quizás nada más lo usaste para madurar el acuario, ya después que lo sacas y lo tiras, lo matas. O sea, esa sería una pregunta, porque a lo mejor tú estás haciendo el acuario para otro tipo de peces, no para uno de estos peces que son goldfish o conocidos también como peces japoneses. La forma correcta de madurar un acuario, pues ya muchos lo sabemos, colocas tu acuario, colocas todos los adornos, la piedra, el agua, el filtro. Como ahí lo vemos, el filtro está trabajando ahí. Colocas el filtro, lo pones a trabajar. Y puedes colocar un poco de alimento para peces. Eso sí, empiezas a colocar alimento para peces durante ese tiempo que se está madurando el acuario, que más o menos estamos hablando de un mes, cuatro semanas aproximadamente. Colocas de repente pedacitos de alimento para que ese alimento se descomponga y empiece a generar las bacterias que son benéficas para los peces. Después esas bacterias se van a alojar, van a vivir esas bacterias dentro de la grava de fondo y van a vivir dentro del filtro. En el filtro hay un compartimento que se llama el filtro biológico. Precisamente por eso yo tengo ahorita ahí esos tubitos, que son tubitos de cerámica. Esos tubitos de cerámica no van ahí donde están puestos. Yo los tengo ahí porque precisamente como esos tubos son nuevos y todavía no tenían esa bacteria, yo los coloqué ahí dentro del agua por unas dos semanas para que se empiecen a llenar de bacteria y después esos tubitos ya los voy a llevar dentro del filtro para que se haga ese ciclo biológico del cual les estoy hablando. Espero que me explique, espero darme a entender. Otra forma de que madures rápidamente tu acuario sería conseguir unos tubitos de estos, tubitos de cerámica, pero los cuales ya sean usados, los cuales ya estén digamos sucios dentro de un filtro. Tú los puedes sacar de otro filtro, a lo mejor de un acuario de un amigo, tú le dices oye regálame unos 3, 4 tubitos de estos, a lo mejor hasta se los intercambias por unos tubitos nuevos para que tu amigo no sienta que perdió mucho, pero con esos tubitos sucios tú vas a colocarlos dentro de esta bolsita con tus tubos que son nuevos y lo vas a llevar al filtro. De esa forma ya vas a tener esas bacterias rápidamente en tu acuario y lo pones a trabajar. Pero bueno, si le vas a pedir esos tubitos a tu amigo, tráete los tubitos dentro de un vasito con agua del mismo acuario para que no se vayan a secar y no se mueran las bacterias. Y así vas a lograr que se madure rápidamente tu acuario. Aún así, trayendo esos tubitos, digamos, pidiéndole a un amigo algunos tubitos de cerámica sucios del filtro, los cuales ya van a tener las bacterias necesarias para nuestros peces, aún así yo recomendaría dejar pasar unas 2 o 3 semanas para estar bien seguros que el agua ya está bien acondicionada para los peces. Pero de ninguna manera estoy de acuerdo en que usemos este tipo de peces, el Goldfish, el pez japonés, por el hecho de que son muy resistentes, entonces no estoy de acuerdo que los usemos para madurar un acuario. Eso no se me hace bueno, porque como les digo, el pez pues va a sufrir. ¿Y después qué vas a hacer con el pez? Porque a lo mejor, te repito, tú no quieres este tipo de pez, porque a lo mejor tu acuario tú lo estás preparando para otros peces. Entonces me gustaría mucho que dejen sus comentarios abajo de este video acerca de este tema, o cómo han hecho ustedes para madurar sus acuarios, o qué han visto ustedes, porque a lo mejor todos alguna vez iniciamos en este hobby de la acuariofilia, y alguna vez nos pasó esto, llenamos nuestro acuario, le pusimos al mismo día que lo llenamos los peces, y qué resultados tuvimos con eso. Ya después fuimos aprendiendo cómo se debe de lavar el acuario, qué hay que dejarlo madurar, y etcétera, etcétera. Tantas cosas que hay sobre la acuariofilia. Pero, ¿qué experiencia tienen ustedes sobre este tema? Sobre cuando empezaron ustedes con su acuario, ¿qué experiencia tiene? ¿Buena? ¿Mala? ¿Sus peces lograron sobrevivir? ¿Qué cambios vieron en los peces? Pues bueno amigos, les mando un saludo a todos. Espero que se sigan suscribiendo al canal. Les agradezco por los nuevos suscriptores que hay en el canal. Ya casi llegamos a los 5 mil suscriptores. Y pues bueno, seguimos con los videos de los acuarios. Pero recuerden, este canal no es únicamente de videos de acuarios. También subo otro tipo de videos. Y también les invito a que vean, a que pasen a ver esos videos. Les mando un fuerte abrazo amigos a todos ustedes. Espero que se encuentren bien cuando vean este video. Y este, pues espero que la pasen súper viendo, viendo a sus peces. Explorando cada rincón del acuario. Y que se entretengan mucho, mucho con sus peces. Les mando un fuerte abrazo amigos. Hasta pronto.